Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Bueno, les voy a enseñar un poquito de las compras que hice este fin de semana. La verdad es que este fin de semana me quedó súper cortito. No me alcanzó para todas las listas que tenía yo que surtir. Yo les pido mucha, mucha paciencia. De verdad que yo trato de agilizarme lo más rápido. Trato de recorrer bastantes lugares para tratar de surtir estas listas siempre en un solo día. Pero créanme que es imposible hasta ahorita. No lo he podido conseguir y yo creo que no lo voy a poder conseguir. Me decían varias personas esta semana. Te deposito jueves para que el sábado ya esté mi lista terminada. Yo con todo gusto si encuentro las cosas ese mismo sábado, pues ese mismo sábado tienes tu lista terminada. Pero si no, discúlpenme, pero no puedo trabajar así tan rápido. De verdad que no me es imposible. Si tú me depositas un jueves, yo el sábado empiezo tu lista. El martes o miércoles de la próxima semana la termino. Y si mis envíos salen jueves o viernes, pues se va a tu caja ese día. Y si no, se tendrá que ir hasta el lunes de la siguiente semana. Yo sé que para ustedes es difícil, es dinero que está retenido. Es una inversión parada. Pero créanme que yo trato de hacer hasta el 200% para tratar de cumplir con todas esas listas y esa confianza que han puesto en mí. Créanme que su dinero está a salvo conmigo. Trato de invertirlo de la mejor manera posible. Y siempre puedes hablar conmigo y llegar a una solución en cuanto a tu mercancía. Hay varia gente que les ha llegado ya a sus cajas. Ojalá me regalaran comentarios aquí abajito. Para que la demás gente se dé cuenta más o menos cómo es mi forma de trabajar. Cómo es que yo trabajo. Entonces sí les voy a pedir así con la mano en el corazón. Que por lo menos me den una semana completa para surtir sus listas. Yo más de dos semanas no puedo tener tu mercancía así. No trabajo yo así. En la primera semana tengo que terminarla. Y si no la termino tengo la segunda semana para que la termine y se vaya. Más tiempo no me gusta tener la mercancía. Porque yo sé que es mercancía parada para ustedes. Y es lugar que ocupa en mi bodega. Entonces se va haciendo todo más grande y no. Entonces yo cada semana salen envíos. Cada semana salen envíos. Pero si tú me compras esta semana hasta dentro de la siguiente semana la surto. Y hasta la siguiente va a salir tu envío. Antes discúlpenme. Pero pues no. No puedo. Bueno y sin más empezamos con las compritas. Les traigo. La verdad es que estos van a ser varios videos. Porque sí son bastantes cosas esta vez. Empezamos con Plaza Volcán. Ya pasé otra vez por estas libretas en Plaza Volcán. Y de verdad es que chicas en serio. A veces me dicen o hay comentarios en que dicen. Es que tú los encuentras en tanto. Pero otra youtuber lo encontró en 20 pesos más. O en 20 pesos menos. Y créanme con la mano en el corazón. Que los precios son sumamente variables. De verdad. Un día lunes los puedes encontrar a un precio. Y un día martes ya te los cambiaron. Estos yo los compré en 40 pesos. Hace una semana. Ahí en Plaza Volcán. En la entrada a mano izquierda. El primer local. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Local 12. Ya vieron. Aquí está. Gonzalo Sortega número 3. Local 12. Entre Peña y Peña. Y Berriozaba. Esta es Plaza Volcán. Y yo los encontré en 40 pesos. Y esta vez que fui. Estuvieron en 32 pesos. 32 pesos. Con caja. O sin caja. Porque tuve un comentario que me dijeron. Es que yo lo encontré en tanto. Pero sin caja. No. Pues este sábado que yo fui. Estuvieron en 32 pesos. Con caja. Y sin caja. En una semana. Bajaron 8 pesos. Pero así como baja la mercancía. Así también sube. Para que ustedes cuando se les pase la lista de precios. Pues no se espanten. No se asombren. Créanme que yo no me quedo con ni un solo peso. De lo que no sea mi comisión. Y pues mi flejado. Ustedes saben que yo. Flejo muy bien la mercancía. Para que llegue. Sin. Daños. Para que no llegue lastimada. Para que no llegue rota. Y no baje su precio. Entonces. Eso. Pues ese material a mi no me lo regalan. Eso se los tengo que cobrar yo a ustedes. Porque es su mercancía. Y porque es la protección de la misma. Pero en cuanto a estas cositas. Si les digo que pueden estar más caras. O pueden estar más baratas. Esta vez me costaron. 32 pesos. Y ya que estaba ahí. Porque fui por estas cositas. Que por cierto. Ese día que llegué. El sábado en la mañana. Estaban abriendo el contenedor de estas. Entonces pues si. Las personas que me encargaron. 6 o 8 piezas de estas. Las tengo conmigo. Ya. Porque en esta ocasión había muchísimo. De hecho había muchísimo de todo. Estas tienen un costo de 50 pesos. Ya se las había yo enseñado. Y traen 12 piezas diferentes. También las compré ahí en Plaza Volcán. Les comentaba yo la vez pasada. Que. Que no subía todas las cosas. Porque ustedes ya conocían. Que era lo que yo manejaba. Pero recibí bastantes comentarios. Diciendo que considerar a las personas nuevas. Que no sabían que productos. Estos eran los que yo manejaba. Entonces. Pues ahí les dejo. Como que la mini encuesta. Díganme si no les aburre. Que yo vuelva a subir. Todo lo que ustedes ya han visto. En videos pasados. O mejor seguimos con esta mecánica. De que nada más subimos lo nuevo. Porque si hubo varios comentarios. Así como que. Es que no consideras a las nuevas. Es que no. También nosotros queremos ver. Entonces pues si me pusieron a pensar. Dije lo voy a considerar. Entonces eso ya depende mucho. De ustedes que hacen mi canal. Si quieren que les siga enseñando. La mercancía que ya pasó. O nos seguimos con lo nuevo. Estos. También los encontré el sábado. De hecho estos estuvieron agotados. La semana pasada. Hubo varias de mis clientas. Que me encargaron de estos. Y que les dije agotados. Agotados. Bueno. Pues ya llegaron. Son los plumines de dos puntas. De 25 pesos. Y también hay. Yo. Hoy es domingo. La verdad es que. Este fin de semana. Se me fue volando. Pero probablemente. Todavía encuentren de estos. Porque también tenían las cajas llenas. De este. Y. Ahí mismo compré. Ay. A ver si tengo un relajo. Marca. Titanic. Eh. ¿Qué más compré? Ah. Compré estos. Estos. Que son. Las. Los stickers. En tercera dimensión. La verdad es que. Cuando yo vi el precio. Me sentí robada. Porque estos. Los compré yo. En calle Colombia. En 10 pesos. La tirita. Y yo dije. Ay. Súper 10 pesos. Pues está súper bien. Y yo estos. En mi puestito. Los doy. En 20 pesos. Bueno. Pues aquí. La. Bolsita. Con 12 piezas. Tuvo un precio. De. 40 pesos. O sea. Se imaginan. Si yo esto. Los doy. En 20 pesos. Porque ya en mi puesto. Está establecido. Que en 20 pesos. Se dan. Pues 20 por 12. Ya son 240 pesos. Y nada más. Se le invirtieron. 40 pesos. En esto. Digo. Hasta los das. En 10 pesos. Y ya sacas. 100. 120 pesos. Entonces. Duplicas. La inversión. Estos. Nada más. Que si tienen. Casi de pura mariposa. Porque a mí. Me habían encargado. De flor. Esta semana. Para mi puesto. Y no hubo de flor. Entonces. Es pura mariposa. Y la manejan. Desde lo más chiquito. Hasta las más grandes. Estas las consigues ahí. Y. Ahí mismo. Compré estas hojas. Que son de opalina. La verdad. Es que están bien bonitas. No sé si vengan todas iguales. No creo que vengan todas iguales. Pero es opalina. Y creo que esta. Si no mal recuerdo. Tuvieron un precio de. Miren. 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 De 22 pesos. Con 24 hojas de opalina. Estas están súper bien. Para las personas que tienen papelería. No sé en cuánto estén las opalinas. Creo que está la hoja de opalina en 3 pesos. Algo así. 24 piezas por 22 pesos. O sea. Te salen a menos de un peso. Cada bolsita. Ahí mismo compré estos. Que son unos correctores. Son así como estilo kawaii. Están bien bonitos. La verdad es que vean. Están bien bonitos. Y yo he usado de estos. Y la verdad es que salen muy buenos. Estos. El paquetito. Tuvo un precio de. Aquí no dice porque vienen. Ponen puro código. Pero tuvo un precio de 15 pesos. Estos. Que yo compré 3. Vean. 15 pesitos. Aparte esto está súper lindo. Este está bien bonito. Ojalá se me vendan. Porque a mí casi esto no. No me jala mucho. Pero esto. Bueno. Aquí les voy a poner compras mías. Y compras de. Pues de todo. La verdad es que ya estos videos. Los voy a hacer un poco revueltos. Estos son para mí. Entonces estos. Yo los voy a dar en. Yo creo que 30 pesos. 10 pesos cada uno. 30 pesos se va el paquete. Y ya dupliqué la inversión. Y ahí mismo. Compré estas liguitas. Hubo una persona que me decía. De liguitas. Entonces yo compré estas liguitas. Yo sé que no son muy llamativas. Ella me decía que quería unas más llamativas. Traje otras. Pero esas se las quería enseñar. En el video. Que viene. Que estas las compré yo en San Ciprián. Vean. Estas tuvieron un costo de 8 pesos. Y hay unas más grandes de 12. Pero bueno. Aquí en Peña. Compré este paquete de ligas. Por. Híjole. Creo que tuvieron un costo de 20 pesos. Sí. De 20 o 30 pesos esta. Es que aquí me ponen varios precios. O creo que esta fue la de 22. 22 o 30 pesos estuvo este paquete. Y trae 10 piezas de sobrecitos de liguita. Entonces cada. Si estuvo en 20 pesos. Cada sobrecito te salen 2 pesos. Y si estuvo en 30. Cada sobrecito te salen 3 pesos. Entonces. Está muy bien. Y compré unos adornos navideños también. Que son estos. Y estos son fosforescentes. Son para que los pegues en la ventana o en la pared. Pero esto es fosforescentes. Estos tuvieron un costo de 50 pesos. Hay unos. Que son para vitral. Yo ya no me los traje. Son para vitral. Y tú lo pegas en la ventana. Y es vista por ambos lados. Esos que son de vitral. Tuvieron. Tenían un costo de 90 pesos. Pero yo como iba un poco limitada en cuanto a mi mercancía. Porque en cuanto a su mercancía iba yo. Pero ju. Dije ojalá. Tanto dinero. Pero yo para mi puestito pues iba un poco limitada. Han estado un poco bajas las ventas. Entonces he tratado de traer lo esencial. Vean. Todas estas son fosforescentes. Y estas yo las voy a dar en 20 pesos cada una. Son 12. Nada más por el hecho de ser fosforescentes. Porque eso ya. Ya llama mucho la atención. Cuando tú les dices. Es que brillan en la oscuridad. Pues ya. Como que ya cambia el panorama. Ya no es la simple estampita. Ya hace algo más. Y compré estas también. Que tuvieron un costo de 45 pesos. Vean. Vienen bien bonitas. Y bien grandes. Y estas pues yo las voy a dar en 10 pesos cada una. Con 12 piezas. 120 pesos. Para que se muevan rápido. Porque de hecho yo he visto estas hasta en 15 pesos. Te digo que mucho depende de la zona en la que tú trabajes. En la que tú te muevas. El tipo de gente con el que. El que pasa. El que ve. Depende mucho de todo eso. Puedes sacar incluso un poco más de margen de ganancia. O pues te puedes limitar un poco en cuanto a costos. De ahí creo que fue todo. De ahí creo que fue todo. Ajá, 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 ajá. Sí. De ahí fue todo. Esto es en Plaza Volcán. Después ahí mismo en Plaza Volcán. Tú entras a Plaza Volcán. Y este puesto está a mano izquierda. Bueno. Pues te sigues hasta topar con el último puesto. Que es de juguetes. Y fui por estos resortetes que me encargaron. Vean. Estos resortetes tienen un costo de 9 pesos. Tráenlo de sus patitas para que se queden ahí. De estos yo compré tres. Estos los vas a encontrar ahí. De hecho ya hasta la caja la tienen escondida. Me supongo que ya están pasando un poco de moda. Porque cuando empezaron a salir estas cositas. Pues luego, luego las tenían ahí. Y estos 9 pesos. Estos en mi puesto. Porque yo ya no los traje para mí. Los estaba ayudando en 25 pesos. Porque es metal. Y la verdad es que se me vendieron bastante bien estos resortetes. Vean. Ahí está. Estos tuvieron un costo de 9 pesos. Aquí está. Plaza Volcán. Número 19. Resortetes. 3 de 9 pesos. Y compré 3 plumines de 11 pesos. Que son estos. Y estos pues yo los doy en el puesto. En 25 pesos cada plumincito. Ya saben. Plaza Volcán. Número 19. Si quieren buscar los resortetes. Y justo al lado de ese puesto. Al lado derecho. Hay un puesto como que. Pues tiene bastantes cosas ese puestito. Porque tiene aretes. Tiene papelería. Tiene stickers. Bueno. Pues ahí compré este. Esta es la novedad. Este es para mí. Vean. De hecho aquí hasta apunté. Plaza Volcán. Local 18. Les digo que está al ladito del otro. Este me comentaba la señora. Que es una cinta. No sé si han visto algunos videos en Face. Donde sacan todas las cosas que tienen los chinitos. Para su uso diario. Ah bueno. Pues esta es una cinta de doble cara. Que tú la pegas a la pared. Y puedes pegar utensilios. El celular. Lápices. Dice que esto acaba de llegar. Y es una cinta bastante gruesa. Y bastante este. Reforzada. Entonces tú puedes quitar y pegar. Quitar y pegar. Y la cinta puede seguir intacta. Esta tuvo un costo de. Aquí la apunté también. De 220 pesos. Vean nada más. No. Si me vieran a mí en el centro. Vuelta loca. 220 pesos. La verdad es que esta cinta. Yo sí la he visto mucho en Facebook. En lo de. ¿Qué? La vida más sencilla. Lo que tienen todos los chinitos. Y la verdad es que esta está súper bien. Yo la voy a dar en 45 pesos cada una. 40 o 45 pesos cada cinta. Y de hecho yo me voy a quedar con una para probarla. A ver qué tal sale. Está súper padre. Mi gordo que está aquí. Que dice que tiene el signo de TikTok. Pero bueno. Aquí está. 240. Por si les interesa. O tienen papelería. De hecho esta se puede meter en papelería. Se puede meter en. No sé. Hasta en ferretería. No sé. Esta tendría muchos usos. La verdad es que yo espero que me vaya bien con esta cintita. Y ahí mismo compré estas arracadas. Me habían encargado paquetes de arracadas. Yo nada más encontré dos tipos. Estas son unas. A ver si ahorita salen las otras. Estas tuvieron un costo de 75 pesos. Estas son así. Ustedes me dirán si están caras o no. No. No me acuerdo si estas tuvieron un costo de 65. Y estas de 75. Porque yo compré dos. Yo dije no. Yo voy a llevar dos. Porque. Ojalá quiera las dos. La persona esta. Y si no. Pues bueno. Esta tiene otras figuras. Y esta creo que tuvo un costo de 75. Y creo que esta de 65. Pero estas también las compré ahí con la señora del local 18. No. Si 18. Vean. Estas las compré ahí. Y. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Después de ahí me fui a Plaza Beijing. Sí. Creo que fue en Plaza Beijing. Ay. Es que deberían de ir. Estoy aquí. Dios. Bueno. En Plaza. Ya me dijeron que la Plaza de la Rampa Grande es la Plaza 14. Sí. Compré estas. Ya saben. Con la chinita gritona. 50 pesos. El paquetito. Y ahí mismo en esa plaza. Plaza 14. Mano izquierda. Hasta el final. Venden estas. Que también son un encargo. Que ya se las debía a mi clienta. 75 pesos. La docena de perforadoras. Y en ese puesto. También que está al final del pasillo de mano izquierda. También el puesto está a mano izquierda. Que son dos locales antes de llegar al final. Compré estas. Que ya las súper conocen. Son plumitas squishy. De 100 pesos. Y ahí en Plaza 14. Bueno no. Yo creo que el maquillaje se los voy a hacer en otro video. Porque. Si no me voy a súper hiper confundir. Déjenme ver qué más tengo aquí. Ok. Nos vamos a Plaza Beijing. Espero que sí sea Plaza Beijing. Y no. Es Plaza 18. Ya me acuerdo. Plaza de 18. Porque compré varias cosillas. Yo por más que quiero tener aquí arreglado. Nanáis. Nanáis de nada. Bueno. Compré estos. Monederos. Estos están justo en la entrada. A mano derecha. El primer puesto que veas al entrar. Ahí está en Plaza 18. A mano derecha. Y estos tuvieron un costo de 240 pesos. Son estos monederos. Vienen así. Y tienen agua. Bueno. Yo pasé aquí. Porque ahí comproba. Comproba yo estos. Estos son monederos. Ojones. Y estos tienen un costo de 100 pesos. Ahí estoy buscándole. Según yo dejé aquí los modelos. Para verlos. Pero. Aquí están. Estos monederitos. Ojones de 100 pesos. Son estos. Y nada más. Yo los consigo en ese puesto. Pero. La vez que pasé. No tenían estos. Y esta vez los vi. Y la verdad es que me súper gustaron. Están bien bonitos. Vean. Vienen amplios. ¿Eh? 240 pesos. La verdad es que estos. Los voy a dar yo. En 45 pesos. Cada monedero. Porque está bien bonito. Vean. Estos están en 240. Ahí en el primer puesto. Plaza 18. Estos están en 100. Y ahí mismo compré unos. Eh. Cepillos que me encargaron. Están en 120 la docena. Vean. Son así. Dicen que estos cepillos salen muy buenos. La verdad es que yo no. Pues no los he probado. Y eso que tengo a mi gorda. Pero no. Estos. Créanme que no. No los he probado. Pero la verdad es que vienen bien bonitos. Están bien bonitos. Bueno. Eso fue en plaza 18. A la entrada. Y ahí mismo en plaza 18. Hoy ya me estoy alejando. Antes de doblar la esquina. Para subir las escaleras. Compré las bolsitas de sirena. Que me las encargaron otra vez. 120 pesos. Esto es antes de doblar la esquina de la escalera. El puesto que está ahí. Del lado izquierdo. Ahí los van a encontrar. Compré estas de 30 pesos. Compré. Me habían encargado monederos de peluche. Y monederos de peluche. Y yo no podía encontrar esos monederos de peluche. Yo encontré estos. Vean. Son así. Son así. Este fue el único monedero de peluche que yo pude encontrar. Y estos tuvieron un costo de 100 pesos. No me los marcó el señor. Espero que hayan estado en 100 pesos. Que la verdad es que no recuerdo si 100 o 120. Pero estos son así. Y fueron los únicos que yo pude encontrar de peluche. De hecho me encargaron unos de redes sociales. Es hora que todavía no lo puedo encontrar. Si alguien sabe dónde encontrar esos monederitos. Échenme la mano. Y compré estos. Que tuvieron un costo de 120 pesos. Con 12 piezas. Y estos son monederos. Pero. Son pulsera. O sea son para que te las pongas. Ay Dios. Son para que las nenas. Se las pongan de pulserita. Ahí bien amarrada. Y aquí. Aquí es monedero. Ya vieron. Estos se me hicieron muy bonitos. La verdad es que ya las había visto semanas antes. Pero los vi primero en el mercado San Ciprián. Y ya después los vi acá. Y ya como estaba yo comprando todas estas cositas. Vean. Son así. Son brazaletes. Pero monederos. Vean. La verdad es que están bien bonitos. Y son de peluche. Y ahora con toda la temporada navideña. Pues el peluche. Es lo que más se vende. Vienen. Todos vienen diferentes. Vean este. Todos vienen diferentes. De diferente color. Entonces pues. Estos están en 120. Estos yo les voy a dar en 20 o 25 pesos. Cada brazalete. Porque aparte de ser pulsera. Pues es monederito. Entonces. Yo creo que 20 pesos. 25 pesos. Estará bien. El costo de estos. Y. Después de ahí. Creo que fue. Igual subiendo la. Plaza. Híjole. Y justo aquí dejé la. La notita. Me caigo mal yo. En serio. Aquí está. Igual fue en. Peña y Peña. Peña y Peña. Número. Ay Dios mío. Pues aquí dice 17. Pero después. Tiene un 0. Entonces no sé si es 17 o 18. Pero este. Está. Es la que. Creo que es la plaza 13. Porque es la que está al lado de la plaza de las escaleras. La de la rampa. Creo que. Si no mal recuerdo. Es la plaza 13. Está la plaza 17 de importadores. Y al lado. Está esta plaza. En las. En la segunda planta. Justo. Tú vas viendo las escaleras. Y justo al doblar la esquinilla. Está este puesto. Se llama. Ghostie. La verdad es que tiene cosas bien bonitas. Yo fui por algunas. Este. Bocinas. Me encargaron bocinas. Y encontré estas bocinas. En 60 pesos. Cada una. Pero. Me habían pedido cables para esas bocinas. Y yo no puedo encontrar los cables. Solo de estas bocinitas. De plano. No sé. Y este puesto es de pura electrónica. Este puesto es de pura electrónica. Y ahí compré. Aparte de las bocinas de 60 pesos. Compré 3 alcancías. Que me habían encargado. Una es esta. Es un pandita. Y esta. ¿Qué creen que tuvo un costo de 120 pesos? La verdad es que primero pasé allá a Joaquín Herrera. Es en Circunvalación. Y Joaquín Herrera es donde yo les comentaba. Que estaban todas las lámparas. Las alcancías. Y todo esto. Pues esta vez que pasé. Ya los precios se están desatando. En todo el centro. La verdad es que ya me subieron los precios bastante feo. Estas alcancías. Ahí en donde les decía la vez pasada. Ya las tienen en 150. Y aquí. La encontré yo en 120 pesos. Entonces como tuve varios pedidos de alcancías. De lámparas grandotas. Como la de mi gorda. La verdad es que ya no las traje. Ya eso lo hablaré con mis clientas. Las que pidieron esas lámparas. Porque ya las subieron a 200. 220 pesos. Entonces si subieron bastante el rango. Ahorita ya todo va a empezar hacia arriba. Y compré esta. Que también es alcancía. Ay. Que tuvo un costo igual de 120 pesos. Vean que hermoso. Y de esta traje dos. Viene así. Una es para mí. Y la otra pues se va. Pero le pones aquí. Ay. Que tal si me muerde. Vean que belleza. Y por aquí se sale el dinero. Porque me habían preguntado. Bueno y de donde sale el dinero. Bueno el dinero sale por aquí. Aquí está el on off. Y aquí van las pilas. Y este igual 120 pesitos. La verdad está súper bonita. De esa compré dos. Y compré unos. Difusores se llaman. Este. Ay. De estos de aroma. Ya me habían encargado uno para el puesto. Y aquí los encontré muy económicos. Porque ya había yo preguntado en varios lados por estos difusores. Estos se llaman así. Espero no equivocarme. Y estaban hasta en 280. 250. Y yo dije. Ay no está demasiado caro. No voy a tener yo rango de ganancia. Miren. Compré este gatito. Y este gatito tuvo un costo. De 180 pesos. Cambia de color. Aquí trae todos sus accesorios. Yo se los quisiera probar. Pero como no es para mí. No me gusta usar este. Pues las cosas. Pero ahí lo tenían con agüita. Y va cambiando de color. Y va. De hecho viene aquí sellado. Miren. Ni siquiera lo voy a abrir. Trae aquí su ventilador. Que va en la parte de acá arriba. Por aquí va saliendo el vapor. Le pones tu esencia con el agua. Y sale el vaporcito. Vean. Aquí trae el filtro. 180 pesos. La verdad es que se me hizo muy bien. Porque yo les digo. Ya los había visto más caros. Entonces no me lo había yo traído. Porque yo dije. Si me lo están dando en 250. ¿En cuánto lo voy a tener que dar yo? Que obviamente yo en las plazas. Ya ven que yo siempre estoy comparando precios. En todos lados. Y en las plazas. Estas cositas. Llegan a costar hasta en mil pesos. No sé. Dependiendo. De cómo sea. Hasta en mil pesos te los dan. Y compré este. Que a mí me súper encantó. También tuvo un costo de 180 pesos. La verdad es que esta cosa. Me pudo matar. Vean qué belleza. Esto también cambia de color. Aquí se pone el agüita. Aquí sale el vaporcito. Esto es touch. Cambia el color. Aquí está su cargador. Su entrada. Y vean qué belleza. La verdad es que este. Y el otro. Sí los voy a dar yo en 400 pesos. Más o menos. 3.80. 400 pesos. Más o menos. Vean. Y así tienen varios. Tiene un foco. No tiene mucho. Porque he visto puestos donde tienen más. Pero aquí tiene un foco. Tiene un honguito. Vean. Es que vean los detalles. Qué hermosos están. Estos. Pues están en 180 pesos. Ya saben. En plaza. Este. 13. En la parte de arriba. Les digo que es la 13. Porque es la. Que está al lado de la 17. De la. De la de las escaleras eléctricas. Y si no. Bueno. Pues ignoren todo lo que. No les. Ayude. Y hay que investigar. Plazas todas juntas. Se van conmigo a estar buscando y anotando todas las plazas. Porque está cañón. Y ahí en plaza 17. La verdad es que salí muy enojada de plaza 17. Que es ahí la de las escaleras eléctricas. La de importadores. Porque ahí compro yo mis cubos rugby. La verdad es que no he encontrado otro lugar donde vendan cubos rugby. Solamente ahí. Y ahora. Pues ya todo está subiendo mucho de precio. Y me dieron este. Que ya lo saben. Es el color pastel. Este está en 40 pesos. Y este en el puesto se da en 80. Compré. Compré nada más un color pastel. Porque ya no tenían colores pastel. Que se les había agotado y que no sé qué. Y este de engrane. Todavía está hace una semana. Yo lo compré en 40 pesos. Y me dijeron 50. Les dije no. Pero si hace una semana me lo diste en 40. Pues a lo mejor nos equivocamos de precio. Pero está a ese costo. ¿Lo quieres o no? Y así como que chispas. Pues dámelo. Porque son encargos de todas maneras. Pero. No puede ser que se equivoquen de precio. 3, 4 veces. Que yo he ido a comprar. Y me lo seguían dando en 40 pesos. Pues no. Ahora ya me lo dieron en 50 pesos. Y la forma tan mala. Que tienen de atender. No. Salía esta enojada de ahí. Y compré este. Este es para mí. Este es así. Y este tuvo un costo de 25 pesos. Ojalá que si van a buscar este. No salgan con que. No. Pues se equivocaron de precio. Y ahora ya está en 40. Este me lo dieron a mí en 25 pesos. De este yo compré dos. Y estos en el puesto se van a ir en 60. Estos dos. 60 o 65. Y ahí mismo compré varias plumas. Déjame ver dónde vienen las plumas. Que también. Porque es el puesto que está al lado de ellos. Y también así como que. Ay. Es que es por mayoreo. Es que no sé qué. Es que. Dije bueno. Me encargaron de Mario Bros. Compré estas. Estas eran las que venían más variadas. Porque estaban las otras. Donde nada más venía Mario y Luigi. Entonces estas venían más variadas. Y estas tuvieron un costo de 60 pesos. Porque ellos dicen que ya por personaje. Sube. Entonces 60 pesos. Yo dije pues dámelas. Porque era el único lugar donde yo había visto estas. Compré estas. Que también son para niño. Y también son de personaje. Trae a Batman. A Spider-Man. A Capitán América. Y a Iron Man. Y también tuvieron un costo de 60 pesos. Compré unas de LOL. Que me habían encargado. Estas sí tuvieron un costo de 35 pesos. Vean. Vienen cuatro modelos diferentes de las LOL. Por 35 pesos. Y me habían pedido unas de Halloween. Ya no encontré yo como las del video pasado. Lo más que encontré de Halloween ya. Y eso que recorrí varios puestos. De afuera y de adentro. Fueron estas. Estas son de Jack. Y estas son fosforescentes. Brilla la cabecita. Estas tuvieron un costo de 35 pesos. Ahí. Entonces dije. Bueno. Pues ya no encontré de las otras. Les digo que ahí todo vuela. Realmente vuela. Y ya no encontré. Les iba a enseñar las otras. Ah. Y después se me olvidó que me habían encargado unas de mini y mimi. Entonces yo dije. Chin. Me regreso rápido a buscarlas ahí al puesto. Y ya voy. Y tenían unas. Y ya les dije. Dámelas. ¿A cómo está la caja? No. Que en 60. 60. 65. Ah sí. Dámelas. No. Pero te la voy a tener que cobrar en 75. Porque es menudeo. Dije. Pero si te acabo de llevar todas estas. Acabo de venir. No tenía ni 10 minutos que acababa yo de ir a esa plaza. No. Pues esta ya es otra compra. Y ya no se te respeta. Si la quieres solita. Te salen 70 pesos. Ay no. Dije no. Pues ¿sabes qué? Gracias. Entonces afuera de las plazas. Hay varias de plumas. Estas de mini y mimi. Yo las conseguí afuera de la plaza. En 60 pesos. Que de hecho estuvieron 5 pesos más baratas. De como me las daban aquí en plaza 17. Y con un mejor trato. Entonces dije. No. Gracias. Dije. Pues si te la acabo de llevar. No. No. Pues es que no sé si viniste o no. O sea. Pero ni siquiera tenía 10 minutos. No sé si viniste o no. Pero esta es otra compra. Y si te la llevas sola. 70. Y yo dije. Ay no. Olvídenlo. Sí. Dije. Bueno. A caminar otro rato. Y a buscar esas de mimi. Y las encontré todavía 5 pesos más baratas. Afuera de plaza. Este. Beijing. Ahí está un señor. Un muchacho. Que también tiene mucha pluma. Por si les interesa. Y es muy. Educado el señor. Y. De ahí. Ah. Pues ya estando en plaza 17. Me fui a buscar varios squishies. Que me habían encargado. Ya saben que el puesto de squishies. Se está subiendo las escaleras. 3. 4 locales. Y lo vas a encontrar. Tienen sus squishies afuera. En. En unas cajas. Y del lado izquierdo. Tienen. Pasadores y aretes. Y del lado derecho. También tienen pasadores y aretes. Y este. Y ahí compré esto. Que les voy a enseñar. Me pidieron estos. Estos tuvieron un costo de 60 pesos. Ahí. Son 12. Creo que los 12 vienen en modelos diferentes. Si acaso se repite 1 o 2. Pero aquí están. 60 pesos. Y compré estas bellezas. Ay. Yo quedé fascinada con estas cosas tan más hermosas. 150 pesos el paquete. Y eso lo van a encontrar ahí. Vean. Qué hermosura. Se me hacen súper elegantes estos. Súper femeninos. Así delicaditos. Se ven muy elegantes. Trae 12 piezas por 150 pesos. Yo estos. Porque estos son para mí. Los voy a vender en 30 pesos cada. Cada estuchito. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vean. Están bien bonitos. Y estos también. En las tiendas de muy uyuyuy. Están carísimos. Esta clase de. De prendedores. Y ahí compré estos aretes. Que me habían dicho. Que estaba el paquete en 80 pesos. Aquí está. La verdad es que yo no encontré otros más bonitos que estos. Yo dije. Bueno. Pues me llevo estos. Es que otros. Ya no. Ya no había. Tanto este. Tanta variedad de estos. Aretitos. Ojalá que mi clienta. Si los está viendo. Le gusten. Pero estos estuvieron en 80 pesos. Y. Me dediqué a algo que es puro squishy. Squishy. Y de hecho. Estaba. Iba yo a escoger mis squishies. O creo que ya los había escogido. Ahí va mi anécdota del día. Y este. Y estaban dos señoras. ¿No? Y estaba yo ayudándole a una señora a buscar su pelota de squishy con bolsita. Y dice una de ellas. Es que no dábamos con este puesto. Y yo. Ah sí. Es que está súper cerquita. No. Es que no dábamos. Por cierto. La señora Edith. Un saludote. Y este. Señora Edith. Y agarra y le dice al señor que cobra. Es que este lo vimos en el canal. Y ya el señor antes de que la señora terminara. Así como que mencionó varios canales. Y ya la señora Edith dice. No. En Novedades Lau. Y yo. Y yo estaba yo al lado. ¿No? Y así de. Oh por Dios. Oh por Dios. Soy yo. ¿No? Así con que. Qué emoción. Y agarra y le dice. Oye. ¿Lo viste en Novedades Lau? Sí. Esto lo vimos en Novedades Lau. Pero no dábamos. Y yo así de. Soy yo. No. Y dice. Tú eres Novedades Lau. Y yo. Sí. Soy Novedades Lau. Y ya el señor así como que. ¿Y tú quién eres? ¿No? Tú ni reconocida eres. Y este. Y yo así soy yo. Oye. Pues muchas gracias. Oye. Me mandas un saludo. Pero ¿saben qué? Si ustedes algún día me conocen en persona. Soy sumamente penosa. En serio. Entonces en ese momento decía. Ay. ¿Cómo no me derrito? Y me hago gelatina aquí. Porque. Yo no sé lidiar con eso. O sea. Así de. Yo creo que me puse de mil colores. Y así como que. Hasta luego señora. Y ya vámonos. Vámonos. Antes de que. No sé. Yo soy muy penosa. Y ya lo último que me dijo. Así como diciendo. Ay. Está loca. Este. Hasta se va corriendo. Así como que. Me mandas un saludo. Y yo. Sí. Le mando un saludo. Y un saludo. Señora Edith. Este. Gracias. Y yo así de. Ya el señor. Ya ni le dije nada. Porque hasta la señora dijo. Pues un descuento. Pues ya estamos aquí varias. Que no sé qué. Y yo así de. Dios. Yo así como que. Bueno. Ya ni dije yo nada. Así como que dije. Ay. Dios mío. No puede ser. Chispas. Yo creo que voy a. Bueno. Esa fue la anécdota del día. Yo así súper. Súper guau. Que me sentía. Yo creo que vamos a cortar este video aquí. Porque se va a acabar la pila de mi tablet. Bueno. De la tablet de Uri. Y ya no voy a poder grabar. Nada más les voy a enseñar los. Escoge y todo por andar de habladora. Híjole. A ver si no se ve tan borroso. Porque ya no tiene flash. Estos tuvieron un costo de 35 pesos. Y estos los encuentran ahí con el señor. Aquí está otro. Me encargaron dos rositas. De hecho estos ya no los tenían. Y yo así como que. No sea malo. Abra un paquete. Porque de estos sí voy a querer bastante. Ah sí. Ya abrieron el paquetito. Y ya me los dieron. Vean. Y. Ah bueno. Aquí está la notilla. Obviamente son estas notitas. Que yo no les entiendo nada. Y después compré dos de 30. Que fue este. Ay. Estos huelen a pan. Huelen bien rico. La verdad es que yo traje varios. Vamos a ver cuáles son los que escogen mis clientas. Porque ninguno de estos son para mí. Todos estos son pedidos. Y. Los únicos que no encontré. Y que no tuvieron. Fueron las sirenas. Esas voy a ir. Yo creo que. El. Mañana. O el miércoles. No sé qué día me vaya yo. A buscar otra vez. Lo que me hizo falta. Estos son. Igual en 30. Estuvieron los conejitos. Y creo que este. Déjenme ver. Porque también compré. Tres de 25. Y creo que de 25. Fue el. Baby Shark. Y luego. Otro Baby Shark. Y. Esta hermosa ballenita. Ay. Pero que belleza tan más. Bella. Ay. Bueno. Viene aquí embolsada. 30 pesos. Esta ballenita. Y. Estos creo que fueron de 20. La pizza. El helado. 20 pesitos. Y. Estas dos. Borreguitas. Igual de 20 pesitos. No me despido. Bueno. Por ahorita. Esto fue todo de ese puesto. No me despido. Porque. La verdad es que es mucha mercancía. Entonces voy a tratar de apurarme. No se desesperen. Si no les contesto rápido. De todas maneras. En eso estoy pendiente. Y pues. Pasen un lindo domingo. Este. Un saludote. Un abrazo. Ay. Se me olvidó otra vez mandar saludos. Que ya los tenía yo. Según listos. Pero los mandamos en el otro video. Muchísimas gracias. Y. Bye bye. Bye. Bye.